hola hola a todos bienvenidos bienvenidos al vídeo del día de hoy el día de hoy les traigo una receta nos vamos a ir a comer a casa de mi sobra porque nos va a ser un riquísimo estofado de pollo es fácil de hacer es económico y estoy segura que te va a sacar de un apuro así que vámonos te voy a dar los ingredientes bueno pues nuestro riquísimo estofado de pollo entonces vamos a necesitar un pollo entero cinco tomates un ramito de hierbabuena cuatro papas dos dientes de ajo de cebolla aproximadamente como media cebolla hasta chiquita pimienta aceituna alcaparra ahí es el gusto media tacita de pasitas también al gusto nuestras especies no pueden faltar laurel este tomillo y un poquito de orégano y una ratita de chile curtido este también ahí es al gusto también vamos a necesitar una tacita de coca así que ya la comparamos también el primer paso es empezar a picar todo lo que es la verdura vamos a picar el tomate la cebolla el ramita de hierbabuena le ponemos también la este la pasita ya también ya está todo integrado en los ajos también ya los picamos y también picamos y pelamos las papas de aceitura de alcaparra esa fue la cantidad que le puso porque la verdad es que no nos gusta mucho entonces ahí ya es al gusto salpimentamos el pollo reservamos y entonces si vamos a poner la olla con un chorrito de aceite que se caliente para empezar a sofreír el pollo una vez que la cazuela esté bien caliente le vamos a empezar a poner las piezas de pollo poco a poco recuerden que hay que esperar a que selle bien nuestro pollito para que guarde ese juguito y se cocine lo más delicioso posible vamos a empezar a poner poco a poco nuestro pollo recuerden que nuestro pollo ya tiene pimienta y tiene sal pueden utilizar las piezas de pollo de su preferencia en este caso es un pollo aproximadamente pero pueden hacerla con las piezas de pollo que ustedes prefieran vamos a ir volteando lo que es el pollito para que se cocine uniformemente y guarde bien ese juguito para que quede más rico nuestro stefano como ven es súper fácil súper rápido y queda Big Kixing ya que se selló un poquito voy a ir acomodando el resto del pollo poco a poco para que también se vaya sellando vamos a esperar a que se cocine un poquito que vaya guardando ese juguito que vaya cocinándose el pollo para empezar a agregar los demás ingredientes ya agregamos el tomate, la cebolla, la hierbabuena, el ajito picado, la aceituna, la alcaparra todo para que se empiece a cocinar huele riquísimo y también le vamos a agregar la taza de refresco la taza de coca cola vamos a mover un poquito y vamos a dejar a que se cocine un poquito obviamente no pueden faltar nuestras especies laurel, tomillo y un poquito de orégano vamos a esperar a que se cocine un poquito más y vamos a empezar a agregar lo que es el chile curtido aquí únicamente mi suegra agregó el caldo porque van a comer mis hijas mis hijas están chiquitas y no comen picante pero si en su casa comen picante ustedes quieren que pique que le dé un sabor más picocito échale toda la lata de chiles que queda riquísima riquísima, le da un sabor muy 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 rico y también vamos a agregar las papas peladitas y cortadas en cuadritos vamos a mover muy bien para asegurarnos que nuestras papas se integren a nuestro estofado de pollo lo vamos a dejar que se cocine aproximadamente por 30 minutos o hasta asegurarnos que nuestro pollito ya esté bien cocinado huele delicioso miren ese fue el resultado final ya está listo nuestro estofado huele delicioso, queda riquísimo como ven es fácil, rápido y económico vamos a acompañarnos al estofado con un poquito de arroz y obviamente no nos puede faltar nuestro vasito de coca no se queden sin hacer esta riquísima receta fácil, rápido y económico muchísimas gracias por ver mi vídeo para los que son nuevos en mi canal no olviden suscribirse recuerden que este canal es de recetitas tips de limpieza, de belleza de familia, hijos, en fin y mucho más muchísimas gracias por ver mi vídeo bye bye